El 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 Acabo de llegar del avión, estábamos haciéndome una también igual que el Bicrepo allá arriba, las azafatas tuvieron presente de eso, eso viene por ahí bajando en YouTube. Tu sabes, el RP Music, papi aquí está Necio, es más Necio. Ya tu sabes, ya tu sabes, MC, la mezcla perfecta. Ya tu sabes, espera pronto lo de las sustancias musicales. El RP Music, viene bajando por ahí como un aviónzón. A fuego, ya tu sabes, el Kindle Flow zafado, ahora mi mito no está disponible, pero estamos aquí, ya tu sabes, a fuego en verdad, les callen la cámara para los cabrones que están envidiosos. Ahora vamos a trabajar para todo el que vamos a seguir. Música para toda esa gente allá afuera que nos apoyan, ya tu sabes, vayan chequeando nuestro MySpace en YouTube, Maricales, 4.1, ya tu sabes, vamos a hacer un segundo cuadrito de Amorapi, el duro peligroso Curso, el perro, estamos afuera, LRP Music y la mezcla perfecta MC, siempre vamos a romperlo, MC, subete eso ahí papi, ahí, ahí, ahí que se escucha cabrón esto papi, 1, 2, ellos faltan más, estamos ready, DJ Tifano, Calle Record.